¡Hola chicos! Aquí Crash Welfare en un nuevo vídeo y bueno aquí les traigo otra vez The Binding of Isaac. ¡Ay! Hace rato había grabado un capítulo pero resultó que estaba grabando el audio con el micrófono de la computadora y como me queda muy lejos ese micrófono no se me escuchaba absolutamente nada ni aún aumentando a lo máximo el volumen del micrófono. Pero bueno vamos a comenzar con esto. Dije comenzar y vamos a empezar a ver qué partida nos toca. Muy bien. Curse of the Labyrinth. ¿En serio? Apenas voy entrando y ya me tocó un laberinto. A ver matemos a estas moscas raras. ¡Oh! Este es verde. ¡Ya vi por qué era verde! A ver vamos por aquí. Matemos a esa carnesita. Carnesita no me pegues carnesita. Carnesita no me pegues. Carnesita no me pegues. Vamos. Vamos. ¡No! Rayos. Oh bueno. Oh vidita y corazón. Es lo mismo. Este... Vida y llave. Rompo la caca mejor. Ok no. Rompo la caca mejor. ¡Oh! Mira no me podía haber hecho nada ahí. ¡Oh! Perfecto. ¿Más de espadas? ¿Para qué servirá? No lo sé. ¡Oh! Hay más sala para acá abajo. Me tocó un nivel grande. Meh! 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 No mentira. Ok. Vamos. esta sala me la pienso me meto no me meto a ver voy a ver si encuentro por ahí corazones y ya si los encuentro me meto a esta sala a ver vamos primero maté estás primero maté estás ya que no había reventado bien la caca a ver a ver mosquitas 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 o una moneda y medio corazón muy bien a ver vamos a ver qué más encontramos por aquí ok apagamos el fueguito a ver si nos da algo bonito no no parece darnos algo bonito y bueno ahí tengo un corazón lo guardaré para es más de una vez vamos corazón de alma en serio bueno me guardaré el corazón completo para otra cosa a ver vamos a ver hoy 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 vamos mosquita muere perfecto que es esto la rueda de la fortuna no sé para qué sirve la verdad o llavecita como llavecita tomo cofrecito dame algo bonito por favor ok no tengo dinero para irme a la tienda así que mejor no la a ver vamos a ver qué me oh a ver de todos modos no me da nada bueno ya vi para qué sirve la rueda de la fortuna oh no me mates mosquita no me mates oh 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 vamos oh oh rayos oh 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 necesito ir a conseguir moneditas no el jefe de momento no no ha entrado a las alas del rey a ver vamos oh que hace o más daño o perfecto me pregunto para qué servirá las espadas espera no creo que sea las piedritas de color azul me dan corazones de alma y fuera 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 no perfecto después vendré por ti monedita no me olvides no te escondas cobarde que me vas a lanzar algo que me va a matar hoy ya lo mate a ver vamos dale 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 no 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 huyas no huyas ven aquí a puras mosquitas negras bien what the fuck otra sala del rey o cierto que acá me había dejado otro corazón vamos por el corazón antes de antes que nada antes que nada vamos por el corazón necesito otra llave vamos que quiero una llave para abrir esa sala a ver tomamos el corazoncito gracias y luego nos regresamos para allá por ese camino a ver qué encontramos a ver esperen un segundito que quiero ver una vez o no puedo ver porque quería ver si estaba grabando con el audio de mi micrófono o se estaba grabando otra vez el audio no sabía que se podía disparar con el mouse a ver esto me podría dar más precisiones esto es interesante ok rayos no me había dado cuenta de esto hasta ahorita se me ocurrió a ver vamos dale a la mosquita a la mosquita a la mosquita perfecto es un poco difícil de maniobrarlo pero a ver voy a jugar así a ver qué a ver qué me pasa nadie me quiere dar una llave vamos perfecto no sé qué haga esto a ver dame algo bonito llave por favor por lo que más quieras darme dame algo bonito que es esto triple shot a ver a ver por lo visto tengo ataque más lento ok a ver medio como que es muy cansado estar usando el mouse no sé no sé no sé no sé a ver iré con la maquinita de la suerte a ver qué me da vamos por acá bien vamos otra sala para acá y gastemos las dos moneditas que tenemos en esta máquina no no dame algo bonito oh sabes cómo voy a hacer que me des algo bonito así dos de diamantes qué hará cada una a ver me llevaré esta con el jefe bueno me llevaré esta con el jefe la de dos de diamantes vamos a usarla qué carajo me dio ok ok fuera 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 vamos dispárale ahí viene el mocoso ahhh ok a ver dispárale 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 directito al mocoso al mocoso ahhh vamos mmm estaría bueno que se dirigieran las las lágrimas directo hacia donde está el mouse eh qué es esto oh tengo más velocidad ay no me jodas en serio en serio tú otra vez mmm tengo un disparo más lento me convenería tener un mejor disparo me choca que anden dejando caca por todas partes oh tengo el disparo más lento del universo oh mira otro corazón oh mira otro corazón perfecto ahí ya juego con las flechas vamos dispara oh qué súper lento disparo quisiera disparar más rápido necesito necesito tener más más lágrimas o más disparo lo que sea vamos ay estos gusanitos dejen de moverse a ver nos vamos a poner de acuerdo ustedes se quedan quietos y yo les disparo ¿sale? a ver ok comida de perro tengo más vida no 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 quiero hacer pactos con el diablo bueno creo que ya es todo no puedo recontar nada más oh me llevaré me llevaré la cartita que había dejado por acá me llevaré la cartita esta me la llevo perfecto y nos vamos vamos por aquí y ya chau mami te quiero te quiero mami largo de aquí a ver vamos a ver le disparamos a esto oh ok a ver quiero saber qué hace esto de oh oh me da corazon chicos de alma perfecto qué bueno que estas cosas no disparan oh no no quiero agarrar los corazones de alma ahorita no pero suéltame ya me llevaré esto y esto oh rayos mmm de team marinero de pingüe por acá ay y me escojo el peor de todos vamos no me escondo tras esta piedrita y no me hace nada jejeje hola vamos si me acerco mucho no se abre oh que me mata perfecto 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 ay ay donde habrá vidita no 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 puro bicho saltarín puro bicho saltarín y yo con lágrimas de mierda cuáles por la tarde la 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 ok no vamos no me dispares ajá como hacen falta las llaves en este juego a ver hoy solo me quedan dos corazones no 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 ю no 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 Y bueno, gente, espero que les haya gustado Denle me gusta Si quieren, eh Suscríbanse si quieren ver más videos Y nos veremos hasta la próxima Me morí Ok Nunca aprenderé a jugar este juego Algún día Algún día llegaré a mamá Quiero llegar Bueno, chao, gente Adiós Adiós